El papel marmolado es una técnica decorativa del papel que aparece principalmente en los países asiáticos al principio y pues por los intercambios comerciales que se dan, sobre todo en antecitos de la Edad Media llegan a Europa y se desarrolla pues como una técnica de decoración de papel que se aprovecha en las técnicas del cuadernado. Los invito al próximo taller de cuadernación artesanal y papel marmolado que se realizará aquí en Pulpoin Casa Taller. ¡Gracias!